Por seis meses más estará el Consorcio de Aguas Eternas brindando los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó. El 15 de octubre vence el plazo de la última contratación que hizo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sin embargo, al no tener el proceso de licitación correspondiente, se firmará una ampliación hasta abril de 2020. Así lo confirmó la administradora de esta área protegida, Laura Díaz, quien indicó que se espera realizar la firma a finales de agosto o principios de septiembre. El consorcio se encarga de brindar los servicios de hospedaje, alimentación, alquiler de equipo y acarreo de equipaje. Tenemos una contratación directa para los servicios no esenciales que se brindan en el Parque Nacional Chirripó en función de la atención al turista que brinda el Consorcio de Aguas Eternas y la contratación directa termina el 14 de octubre. Precisamente es por eso que ahorita estamos trabajando a nivel interno para poder ampliar la contratación directa con el consorcio hasta abril del próximo año. En julio de este 2019 se cumplieron cinco años de que el consorcio brinda los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chirripó. En marzo de 2018 se venció el contrato de concesión con el MINAE, que era por cuatro años. Sin embargo, a la institución al no tener el proceso de licitación se dieron dos prórrogas de seis meses cada una. Al concluirse ese tiempo se dio una adjudicación directa aprobada por la Contraloría General de la República que llega hasta octubre, mientras se lleva a cabo el proceso licitatorio y ahora se extenderá. Pero se han sido ampliaciones de la contratación inicial y esta sí es una contratación completamente aparte y por eso es diferente y es solo por cuatro meses más para abrir en estos próximos meses ya lo que es el nuevo cartel a la concesión de servicios esenciales que entraría a regir a partir de abril del próximo año. Esas decisiones se toman para que el turista siga disfrutando de las bellezas del parque y que cuente con la atención necesaria. Es algo con lo que estamos corriendo porque no podemos simplemente cesar el servicio al turista, verdad, ya para nosotros es una gran responsabilidad y la calidad del servicio que se brinda ahora con el consorcio pues ha sido maravilloso y así lo dicen las sugerencias en el buzón que tenemos arriba que me gustaría también invitar a las personas turistas que nos visitan que por favor hagan sus sugerencias y sus recomendaciones, tanto en términos positivos como negativos, verdad, a veces solo vemos lo negativo pero veamos un poquito también lo positivo de las cosas y el servicio ha mejorado mucho gracias a la empresa comunal que ahorita estamos escuchando en esta actividad. Este consorcio lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Geraldo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripo y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chirripo.